¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de León. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que León vencerá a Cruz Azul. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y también que dejes tu like en este video. Continúa la jornada número 3 con su edición sabatina con este gran partido. Cruz Azul contra León, partido que se llevará a cabo en cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 7 p.m. hora del tiempo en el centro de México. Cono cracks, duelo de invictos. Se enfrentan los dos mejores clubes de la Liga MX. Los Esmeraldas de León visitan a la máquina de Cruz Azul en un duelo de invictos. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, el equipo de Robert Andesilvoldi, equipo que en su presentación sacó la victoria. Y en la segunda jornada, logró rescatar el empate cuando se enfrentó a los camoteros del Puebla de último minuto, conservando una jornada más el invicto que tienen de más de 15 partidos sin perder. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, la fiera de Nacho Ambriz. En su presentación empató a ceros contra Chivas y la jornada pasada, cuando jugaron contra Monterrey, sacaron los tres puntos. Cracks, un triunfo de cualquiera de los dos, los acercaría a puestos importantes de la tabla general a muy pocas unidades de los líderes del torneo América y Pumas, por lo que se espera un gran partido. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será Canal 5 a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pagar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Santos. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Santos. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que cuando te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y también que dejes tu like en este video. Continúa la jornada número 3 de la Liga MX con este gran partido. El Santos Laguna visitando al Monterrey. Partido que se llevará a cabo en cancha del estadio BVA en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey. Los rayados del Monterrey iniciaron el torneo sacando los 3 puntos ante el Toluca. Para la siguiente jornada les tocó visitar el Camp Nou en León. Pero ahí tristemente fueron derrotados por la fiera. Y es por ello que tratarán de sacar los 3 puntos ahora cuando se enfrenten al Santos. Por su parte, el equipo de Santos Laguna, los guerreros vienen bastante motivados. Ya que la jornada pasada vencieron 2 a 0 las Chivas. Y es por ello que ahora contra los rayados del Monterrey, intentarán sacar las 3 unidades y recuperarse para seguir sumando puntos. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Santos. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Puebla. Crack, dejo ahora mismo tu buen like si crees que las Chivas rayadas del Guadalajara vencerán al Puebla. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y bueno cracks, se juega la jornada número 3 de la Liga MX. Chivas contra Puebla. Los camoteros visitan a las Chivas en punto de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. En partido que se jugará en el Estadio Akron. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas. El equipo de Chivas que ya cuenta con la mayoría de sus jugadores recuperados. Después de que les dio COVID. Al fin está recuperado Alexis Vegas, Ronaldo Cisneros y Fernando Beltrán. Jugadores que pueden ver actividad el día de hoy cuando se enfrenten a Puebla. Pero tristemente todavía no se recupera Uriel Antuna. Jugador que probablemente esté recuperado para la siguiente jornada. Y bueno amigos, ya que se recupera prácticamente completo a todo su plantel. Y ahora tratarán de recuperarse ya que la jornada pasada cayeron 2 a 0 contra Santos. Por su parte el equipo de Puebla. Equipo que inició ganando y goleando al Mazatlán. Para después en la segunda jornada igualar un punto cuando se enfrentaron a Cruz Azul. Vienen bastante motivados y tratarán de sacar los 3 puntos de la cancha del Estadio Akron. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Puebla. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV. Aficionados o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pagar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.